María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que me quiero quedar María, mírame Con tu mano Que tengo miedo No sé besar Que con mis ojos Misericordiosos Tendré la cabeza Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Padre mía, mírame De la mano llévame O acercaré Que ahí me quiero quedar Sí, más o menos Vamos a entrar a ver Y el cielo es como muy despado de eso De eso Y por eso no como que no me gustaba De este cuerpo encuentro mi paz Señor En ti descansa mi alma Y es tan emoción Amado mío Que tiemblo por ti Estoy temblando de amor por ti Señor Temblando al sentirte en lintero Estoy temblando de amor y el corazón Se me derrite Se me derrite Por ti Se me derrite Se me derrite Por ti Señor No te preocupa No te preocupa No te preocupes No, es tan emoción No me preocupa No te preocupa Deysante en mi corazón Me siento tan vivo En mi interior, que tembló por fin, estoy temblando de amor por ti Señor, me encanta sentirte en mi piel, estoy temblando de amor el corazón, se me derrite por ti, se me derrite por ti, se me derrite por ti Señor.